La de hoy no fue la primera sesión en la audiencia del paso del caso Uribe de la Corte a la Justicia Ordinaria. Hace dos días se inició la audiencia con 12 horas de debate entre el fiscal del caso, los defensores del procesado y sus víctimas. Pero hablaron más los gestos que las palabras. La audiencia de petición de libertad del expresidente Uribe, que inició el pasado jueves, pasadas las 9 de la mañana, se extendió por casi 12 horas, incluidos los recesos, algunos provocados por las fuertes discusiones entre las partes. Mientras intervenían los unos y los otros, la audiencia virtual permitió ver simultáneamente lo que no se puede apreciar en las audiencias presenciales. Las caras de gusto, disgusto, aprobación, desaprobación, desprecio y sonrisas burlonas que unos hacían cuando hablaban los otros. El contraste de gestos de estas 12 horas volvió realidad el dicho popular, según el cual una imagen vale más que mil palabras. Con el mayor respeto, su señoría. El primero en intervenir fue Jaime Granados, apoderado principal de Uribe. Y ordenó su libertad. Con cada frase del fiscal Gabriel Jaimes, quien no ocultó su apoyo a los intereses del procesado, hubo varias reacciones, mientras el senador Cepeda ironizaba con su sonrisa. Porque tal actuación... El defensor Granados mostraba su plena satisfacción. Es un acto atributivo fático. Las reacciones de las víctimas, mientras el fiscal Jaimes continuaba su exposición, indicaban rechazo con sonrisa sardónica. El debido proceso no solo regenta el sistema penal... Sobre todo cuando el fiscal se autocalificó como imparcial. La intervención del exfiscal general Eduardo Montalegre, también reconocido como víctima en el proceso contra Uribe Vélez, despertó ánimos burlescos y agresivos. La exposición del exvicefiscal Jorge Verdomo, bien documentada en materia de precedentes jurisprudenciales, despertó mayor agresividad de la defensa. La audiencia de hoy, aunque con un tono más conciliador, también tuvo momentos emocionales tras aparentados en sus rostros, pegados a las pantallas por cuenta de la pandemia y del obligatorio distanciamiento social.